Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Soy Kodio de Gilson Y para esta canción vamos a usar los efectos de Ripe, una Reverb y un Delay Para iniciar esta canción vamos a empezar con acordes Power Chords En este caso vamos a empezar con un Fa menor, que se ubica en la cuerda 5, traste 8, cuerda 4, traste 10 y cuerda 3, traste 10 Empezamos con ese acorde Luego para el siguiente acorde, que sería un Do sostenido, sería cuerda 5, traste 4, cuerda 4, traste 6 y cuerda 3, traste 6 Para el siguiente acorde, que sería un Sol sostenido, sería cuerda 6, traste 4, cuerda 5, traste 6 y cuerda 4, traste 6 Y por último, para grabar esta parte de la intro, por cierto esta es la intro, sería acorde de Re sostenido Sería cuerda 5, traste 6, cuerda 4, traste 8 y cuerda 3, traste 8 Eso sería todo, la intro sonaría algo así Eso sería más o menos lo que es la intro Muy bien, para el Pre-Coro vamos a iniciar yéndonos a la cuerda 3, traste 8 Luego al traste 10 Y tendríamos que hacer primeramente un Slide al traste 8 Y sonaría la primera parte del Pre-Coro o algo así Para la siguiente parte, iremos al traste 8 de la misma cuerda Luego a la cuerda 2, traste 9 Y por último a la cuerda 1, traste 8 Y sumaría esta parte algo así Para la siguiente parte, nos iremos a la cuerda 1, traste 11 Y luego al traste 9, traste 8 Y traste 9 de la segunda cuerda Y sería la última parte sería así Y todo combinado sería Para el coro, vamos a empezar con un acorde de 2 sostenido Y para esto nos iremos a la cuerda 4, traste 6 Y cuerda 3, traste 6 Y cuerda 2, traste 9 Sonaría algo así Luego seguiría un acorde de Re sostenido Para esto nos iremos a la cuerda 4, traste 8 Cuerda 3, traste 8 Y cuerda 2, traste 11 Y sonaría así Y luego para lo siguiente sería un acorde de Fa Un Fa menor Para esto nos iremos a la cuerda 4, traste 10 Cuerda 3, traste 10 Y cuerda 2, traste 13 Y eso nos iremos a la cuerda 4, traste 11 Y eso nos iremos a la cuerda 4, traste 11 Y eso nos iremos a la cuerda 4, traste 11 Y eso nos iremos a la cuerda 4, traste 11 Luego también vamos a regresar otra vez al Re sostenido Disculpe, al Do sostenido Volvemos otra vez al Fa Luego Re Y haríamos un acorde de Do Un Do menor Que sería ubicado en la cuerda 4, traste 5 Cuerda 3, traste 5 Y cuerda 2, traste 8 Así sonaría Esos serían todos los soportes que vamos a usar en el coro Y el coro sonaría algo así más o menos Lento sería así Al puente Vamos a dirigirnos a la cuerda 2, traste 11 Luego vamos a irnos al traste 13 Vamos a ir luego al traste 4 6 9 11 Nos volvemos otra vez al 8 Y al 6 Lento sería algo así Lento sería algo así Y a velocidad normal sería así Para la siguiente parte del puente Vamos a volver a usar los acordes power chords Y la parte en la que dice En tu palabra andaré En tu luz brillaré Siempre te alabaré Cantaremos Ahí vamos a usar el acorde de Sol sostenido Que como lo expliqué antes Va en la cuerda 6, traste 4 Cuerda 5, traste 6 Y cuerda 4, traste 6 Y cuerda 4, traste 6 Que sería así Otra vez cuando dice En tu palabra andaré Ahí en esa parte Iniciando Vamos a tocar el acorde de Do sostenido Que también lo expliqué antes Pero lo voy a volver a repetir Que sería Cuerda 5, traste 4 Cuerda 4, traste 6 Y cuerda 3, traste 6 Luego después de esto Haríamos un pequeño Un pequeño punteo Que sería Cuerda 3, traste 5 5 y 3 Y acabaríamos otra vez Yéndonos al acorde de Do sostenido Digo de Sol sostenido Y ya eso en sí Sería toda la canción Para esta parte del video Quería agradecerles Por haberlo visto Y que se suscribieran al canal Y dejaran su pulgada arriba Esto ha sido todo Y nos vemos En otra oportunidad